La Alcaldía de Managua y la Embajada de Taiwán convierten en realidad el sueño de una nueva protagonista del programa de viviendas solidarias que impulsa el buen gobierno santinista en restitución de derechos a la población. A diario en cada una de las entregas de un proyecto de bienestar a la familia está el corazón enardecido de amor, de cariño, de solidaridad. Cada día triunfa el amor y la solidaridad entre nosotros, hermanos y hermanas. Hoy estamos entregando una vivienda y una vivienda, ¿qué significa para la familia? Significa seguridad, no solamente física, sino emocional. Doña Nereida nos expresa el agradecimiento a nuestro presidente, nuestra vicepresidenta, al acompañamiento realmente incondicional de la República de China-Taiwán a través de nuestro amigo embajador Jaime Chin Mugu. La protagonista Nereida, fallecido habitante de la comarca Las Jaguitas, destacó este modelo de gobierno que le permite a ella y a su núcleo familiar tener mejores condiciones de vida con esta vivienda digna y segura. Proyecto de amor para una familia como Nereida, una familia vulnerable. Es un proyecto de gobierno del presidente y comandante Daniel Orrega, mi compañera vicepresidenta, Rosario Murillo, su estrategia de restitución del derecho a la vivienda. Para vivir feliz, feliz voy a vivir ahora con mis hijos. Gracias al comandante Daniel Ortega y a la compañera Rosario Murillo. Me le agradezco mucho a él, a Dios y a todos. En la comarca Las Jaguitas, la alcaldía de Managua ha desarrollado proyectos de progreso en esta zona de la capital, llevando el bienestar, seguridad y tranquilidad para las familias protagonistas. Mesma Rodríguez, Multinoticias. Multinoticias.